La Procuraduría General de la Nación puso la lupa sobre la app Medellín Me Cuida por un formulario que debe ser diligenciado y con el que se pueda tomar decisiones acordes y de frente a la pandemia. El ente de control investiga el tratamiento de los datos. Medellín Me Cuida, Corona App y otras cinco aplicaciones desarrolladas en medio de la pandemia en Bogotá, Caldas, Rizaralda, Cartagena y Boyacá estarán bajo estricta vigilancia de la Procuraduría General de la Nación, que envió un requerimiento sobre el tratamiento de la información. Operadores preventivos ingresan en la plataforma y siguen el procedimiento para también entender cómo es el manejo y poder hacer algunas preguntas más puntuales. En su caso se envía un memorando con recomendaciones de ajuste. Aunque los servidores públicos deben garantizar la transparencia de lo que se hace con estos datos, el ente de control asegura que deben tenerse en cuenta ciertos aspectos para entregarlos. Tiene clara la finalidad que se la han informado, una clara política de tratamiento de datos. Ya son dos las entidades que ponen la lupa sobre la estrategia digital de Medellín y otros territorios, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Procuraduría General. Varias de las plataformas están como haciendo los ajustes que corresponden. La Alcaldía de Medellín tendrá un plazo de 10 días hábiles para enviar las respuestas que entrarán a verificación y posteriormente estarán sujetas a correcciones si así se requiere.